Lo que tenemos que hacer es encontrarnos. Estamos en el norte entre Roma y Polonia, así que vamos al sur para encontrarnos. De repente estamos rodeados de Lamborghini. ¿Dónde tengo actos para estar atrás? ¿Dónde tengo actos para estar atrás? ¿Dónde tengo actos para estar atrás? Si nos incluyes a nosotros, es verdad. Pero el coche es un par de gran millón.